Hoy voy a cocinar el almuerzo de sopa de pollito. Porque me pide sopa de pollito una querida seguidora, ¿no? Anoche, antanoche, ¿no? Ahora voy a cocinar para ella. Sopa de pollito. Aquí está mi verdurita, voy a meter ápio. Los ápios se ponen así largos nomás, ¿eh? Listo. Tengo que cocinar, ¿eh? Mi carne ya está bien lavadita. Voy a meter el pollito. Pollito, pollito, pollito. Listo. Voy a llevar arroz. Voy a meter salchito al gusto, salchito al gusto. Listo, tengo que cocinar. Lleva huevito duro, voy a meter a la olla. Tres huevos, porque somos tres nomás. Arrozito va a llevar. Chuño entero. Y la papita. La papita, la papita. Ahorita se va a herver y voy a colocar la papa ahí mismo. Ahí mismo voy a poner ahora. Papa y arroz voy a meter a la misma olla, ¿ya? Y chuñito voy a hacer cocer aparte. Amarguito, hierve el chuñito. Negro también su agüita sale, ¿ya? Yo quiero. Le voy a meter la papita ya, papa enterita. El sopa después lo llevo a papa entera, ¿ya? Cuatro papitas, pues no estoy cuestando mucho. Ya. Y el arrozito voy a meter ahí mismo, no aparte, ¿ya? Chuño nomás, aparte voy a hacer cocer porque su calde siempre hierve amargo. Voy a meter el chuñito, ¿ya? El chuño tenso enterito. Estoy poniendo a la olla. El chuñito. El salsito al gustito siempre. Sal al gustito. Listo. Ya. Va a cocer. Y mi caldito ya está cociendo. Mi arrozito ya está lavadito. Voy a meter el arroz ahí mismo. Porque ya está lavado mi arrozito. Puse casito. Veno, veno, mi huevito está hirviendo. Y ahora espero que hierva, que cuesta nomás. Mientras, vea, al estar. El perejil se te va a picar. Tal vez el agujita también vea. Se vea un pincel con locoto también, ¿no? Nuevamente, yo uso locotito. Ya está. Listo. Me sopaté bonito. Voy a meter oreganito. Ese oreganito pone también saborcito. Listo, listo. Listo, listo. Ahorita voy a servir. Guau, que rico está. Hasta mi papa se está deshaciendo. Jejeje. Mira. Listo. Voy a servir. Ya voy a comer. Bueno, voy a servir. Mi sopeta de polvo, ya. Mi cocido riquito, riquito. Mi papá sabe hasta dónde está haciendo. Mira. Ay, qué riquito, qué riquito. Ahí mismo he hecho gocer el arrocito, ya. No he metido aparte. Guau. Qué riquito, qué riquito. El sopaté bonito y lleva sopita. Yo le voy a colocar chuñito. Aparte he hecho cocer chuño. Ya. Guau, dorito. Lleva perigilcito. Bueno, listo. Párame este plato. Jejeje. Hoy te voy a comer. Uy, chiché, qué rico, qué rico, qué rico. Una pierna me voy a poner. Una pierna. Una piernura. ¿Dónde está mi pierna? Ya ha perdido mi carne. Jejeje. Bueno. Bueno, eso es todo lo que yo he hecho. Mi caldito de pollo, ya. Así es. ¿Han visto? Se van a cocinar así. Sopaté bonito. Bueno, almorzamos todos ustedes, ya. Jejeje. Le estoy haciendo rebalsar mi caldo. Jejeje. Eso es todo. Este platito es mío. Para comer. Porque nadie está. Ya. Qué rico. No he hecho yajua. Y voy a poner locoto. Ustedes pónganse yajua, locoto. Lo que quieran ustedes, ya. Por hoy no he hecho yajua. Eso es todo. Ven, chao, chao. Chao, chao. Pero si quiero me salir. Mira. Sí que tengo. Pero así nomás es. Jejeje. Ve.